Sí. Es que estas cosas son muy sensibles y ahorita aquí pega mucho el viento. Bueno, pueden un aplauso al señor para que no me estén viendo. En estos retiros, generalmente la gente le llama misa de sanidad, mas no es misa de sanidad, es retiro de conversión. Todo el mundo llama para preguntar a qué horas va a llegar el padre. A la hora que llegue el padre vale galleta. ¿A qué horas va a llegar Jesús? Se pregunta. Yo estoy muy ronco hoy porque no he dejado de hablar todo el mes. Estoy muy ronco. Pero es necesario que ustedes, cuando vengan a estos eventos de sanidad, piensen que el señor los va a sanar a través de todo el día. Usted quiere llegar nomás a la misa. Pero previa a la misa, hay una preparación. Con todos los que me ayudan. Primero, un encuentro con María Santísima a través del rosario. Y es un rosario de alabanza y oración. Luego viene un momento de alabanza con el coro. Y es donde usted va a entrar a esa oración. Luego viene una reflexión con la religiosa o con el padre. Es una preparación para entrar a la misa. Generalmente el pueblo quiere que todo se haga como el chapulín colorado. Tan, tan, ya llegó el padre y ya me va a sanar. Pues no, no es así. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Amén. Y si usted llega y comienza en ese espíritu de oración, y todavía va usted y pone más, y va y se confiesa, y a la hora de la comunión viene y comula, entonces usted le facilita más al señor, el camino para que el señor le sane. ¿O no? Muchos de los que vienen de ustedes, tienen en abundancia, tienen en abundancia ignorancia religiosa. Y discúlpenme si algunos se sienten agredidos o lastimados, pero mi fin es llevarlos a Dios. ¿Por qué digo tienen en abundancia ignorancia religiosa? ¿Vienen a misa con cosas de hechicería, de brujería, cosas para la buena suerte, traen en la bolsita, la bolsita de los polvos de calavera, de la madre celestina, o vienen con el amante a la misa, o vienen crudotes, o los señores vienen y las dejan a las señoras, y se van a platicar debajo de un árbol. Allá están todo el tiempo platicando debajo de un árbol, y quieren que la señora sane acá. No, así no es. Aquí se viene a orar, se viene arrepentido, se viene a suplicar. Otras, porque viajaron toda la noche, apenas empieza a predicar el Padre, y se empiezan a jetear. Ah, estoy viendo allá una de color salmón, ya está. ¿Qué te va a curar el Señor así, hombre? Ni lo que gastaste. No te va a curar. Para la próxima misa vamos a estar vendiendo alfileres ahí a la entrada. Para cuando se esté durmiendo, se picotea ahí. Y es importante también la palabra de Dios, porque el Señor Dios nos dejó su palabra no para que estuviera guardada. La palabra es para que nos dé salvación. Nosotros vemos muchas cosas, leemos muchas cosas. Aquí hay un periódico muy chismoso, calumniador, se llama El Mañana. Así que me eche cada rato, y ahorita ya extrañé que no me ha echado, ojalá que me vuelva a echar. Se llama El Mañana. Para eso, tienen tiempo. Le corren a comprar El Mañana. Y por allá debe de haber otro allá en su tierra. Para ese sí hay tiempo. Para ver el chisme, la calumnia. Y si ustedes vieran los reporteros, un día yo vi al reportero, ese es un reportero así, chaparro, enano, panzón, cachetón, prieto, feo, y ya lo que él pone ahí en el periódico es palabra de Dios. Ustedes se lo creen. Ese carajo a lo mejor ni secundaria ha terminado. Pero no tienen tiempo de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios enseña. ¿Quién ha leído la Biblia? Aunque sea una vez en su vida. A ver, pónganse de pie los que han leído la Biblia. Aunque sea una vez en su vida. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aplástense. Me gusta divertirme con ustedes. ¿Quién quiere ir al cielo? Párense. Y el que no se pare, que no entre. Párense. Porque hay flojas que dicen ¡Ay, párame, yo quiero ir! Pero párame, ayúdame. Esas son las flojas que van a entrar al último. Les va a cerrar la puerta San Pedro. Pues mis hijitos amados al ser al cielo no entran burros ni burras. Hay que saber los diez mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Así. Ta, 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 ta. ¿Quién se lo sabe? Mírelo y quiere ir al cielo. Hay que saberse el credo de corrido. Y vivirlo. Hay que saber cuántos milagros hizo Jesús. ¿Cuántos haría? Hay que saber ¿Cuántos muertos resucitó? Tantas cosas. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Dentro de ocho días vamos a celebrar el Espíritu Santo. ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Miren, aquellos flojos no van a ir al cielo. Todos están sentados ahí. Les van a salir almorranas. Cuando salgan de aquí van a bajar con almorranas. Todos los que están sentados. Y mi palabra es la ley. Si no se para las tres almorranas tamaño tomate. Una. Dos. No te rías de rojo. Como cebollas te van a salir. Y... Para ti. Ándale. Ya. No te van a salir. Siéntense. Amén. La palabra de Dios. Vamos a reflexionar la de hoy. Estaba oyendo yo de San Pablo hoy. Como San Pablo está diciéndole a su gente que no tengan miedo. Y como a San Pablo lo están criticando también. Y como a Jesús. Porque mucha gente tiene el cerebro así chiquito como que lleno de guano. Y quiere que todo se haga igual. Como que Dios hizo un esquema. Y así como está orando San Pablo ya están diciendo que si se da bien lo que está haciendo San Pablo. No oyeron eso. Y me quedé pensando carajo. Esto viene desde antiguo. Porque mucha gente que viene a mis misas o me oye orar y lo dice y estará bien lo que hace el padre. Y como ve. ¿Qué opina? Pues que le importa el testimonio es el que vale. La gente es la que la que da el testimonio. Levanten la mano los que han sanado en estas misas. Ahí está. ¿Estará bien o estará mal? Esto para qué preguntar sandeses. ¿No creen? Yo no voy a orar igual que mi abuela. Ni igual que mi mamá. A mí el señor Dejen el tambor por favor. A mí el tambor me enseña de otra manera. El señor. Como los cantores no van a cantar igual que el otro. Cada quien el señor le da su propio don su propio carisma. Y a San Pablo el señor le dio su propio don su propio carisma. La iglesia es totalmente versátil. Bien. Dos cosas importantes nos recalca el evangelio de hoy. Dos. Dos virtudes que debemos que debemos de cultivar y que tenemos los que nos encontramos con Cristo. Tenemos. Porque si yo dijera tienen entonces quiere decir que yo no me he encontrado con Cristo. Debemos de tener una de ellas no tener miedo a nada solo al pecado y a la condenación eterna. Es una de las virtudes principales del que se ha encontrado con Cristo. La otra es la alegría. Si usted me dice que se encontró con Cristo pero trae cara de diablo de semana santa no se lo creo. No se lo creo. El que se encontró con Cristo aunque esté al borde de la muerte siempre tiene la alegría de su presencia. Siempre. Bien. Hoy en el evangelio Jesús dice ustedes están tristes pero llegará el tiempo que estarán alegres y hoy probablemente muchos de ustedes vienen tristes porque están enfermos porque están muy lejos porque hace calor porque el viejo se les fue porque el hijo pero cuando usted conoce a Cristo su tristeza se convierte en alegría así dice el libro de las lamentaciones yo quitaré de ustedes la tristeza y la convertiré en gozo amén en gozo bien sería bueno que hoy hiciéramos un examen de conciencia y nos preguntáramos yo a qué le tengo miedo la humanidad de hoy a qué le tenemos tanto miedo a ver analice cuáles son tus miedos cuáles son tus temores uno de ellos la soledad el hombre no quiere estar solo ni la mujer no quiere estar sola la soledad así que por eso vemos también cuánto matrimonio fracasado todos los ayudantes se bajan a la hora que predico pero no crean que escuchar se van a comer gorditas allá atrás y yo ando aquí vuelta y vuelta y vuelta con las cosas porque ellos están a gorda y coca cola allá atrás bien la soledad por qué le tenemos miedo a la soledad por qué no es tan malo estar solo dice santa teresa santa teresita quien a dios tiene nada le falta quien a dios tiene con él le basta así que nosotros nos ponemos tristes que porque estamos solos y apenas una muchacha se le está pasando la etapa cazadera ya está mortificada porque se va a quedar solo y agarra cualquier araña por ahí y después ya le anda con la araña no haya como quitarse la araña de encima y también los hombres al primero que le dice mi alma la agarra y después tiene que lidiar con su canuta toda la vida por miedo a la soledad el hombre anda buscando siempre pareja y confunde el amor con el sexo hay hombres que parecen chuparrosas que andan de flor en flor siquiera fuera de flor en flor algunos andan de mugrero en mugrero ustedes vayan a las ferias y vean las ferias como andan las muchachas y los muchachos como caballos de trapiche vuelta y vuelta y vuelta a ver que agarran y no agarran nada se pasan ya 15 ferias y no han agarrado nada miedo a la soledad y por miedo a la soledad el hombre comete pecados se vuelve avaricioso ambicioso orgulloso esos miedos los tenemos todos que otro miedo podremos tener estamos pensando a ver a que le tienes miedo a que a la pobreza despiertame la abuelita esa que está ahí de azul despiertese aquí no se me duerme nadie al fin que ni estoy tan peor me puede ver hay unos padres que están bien feos y los está viendo yo no estoy tan peor míreme no estoy concentrada me dijo una no 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 concéntrese viéndome bien a que otro miedo a la pobreza hoy porque el hombre tiene miedo a estar pobre se ha vuelto el mundo inhóspito las casas las tenemos que tener con rejas y siete candados si o no el hombre como no quiere trabajar quiere tener dinero mal habido hay nuestro país el año pasado y en estos tiempos balaceras matazones por todos lados el hombre busca el camino fácil para tener dinero prostitución en el internet ahí se ofrecen sexos servidoras por tener dinero el hombre el comerciante se vuelve sin misericordia compra los zapatos en león a doscientos y los vende aquí a mil ochocientos sin misericordia mismo dentro de la iglesia nadie quiere servir si no se le paga si o no nadie quiere servir el hombre ha hecho del dinero un dios ¿en qué piensas más todo el día? ¿en qué? en el billete tengo que pagar el teléfono tengo que pagar la luz tengo que la colegiatura tengo que pagar la inscripción quiero unos zapatos como los de Paulina Rubio quiero unos calzones como los de de Miguel quiero un gel que hace chinos quiero un gel todo el día pensando en el dinero más que en ti mismo y más que en Dios y apenas no tienes dinero y andas nervioso y sin sueño y se te baja el sueño y por el dinero se pelean las naciones país contra país se pelean los políticos ahí está tomada la presidencia la cámara de diputados en México por dinero se pelean también en los pueblos se pelean la iglesia entra una camada de servidores y entra como el caballo blanco recoge y recoge y Dios mío todo lo que junte y lo que tú agarres es tuyo y lo que caiga al suelo es mío y se echan como víboras unos con otros no hay motivación ni amor por dinero se dividen las familias las mujeres dejan los hombres los hombres a las mujeres por dinero se pelean por herencias las familias se dejan de hablar por el puerco y el burro que dejó papá y mamá así cuántos miedos llevamos dos cuelgo el primero la soledad segundo la pobreza hay otro miedo que tenemos los hombres de hoy el que dirán como nos interesa el que dirán y cuando alguien dice algo de nosotros uff yo estoy curado de eso gracias a Dios te doy el Señor de mí que digan hasta que soy hijo de Satanás me vale yo sé de quien soy hijo pero a nosotros nos mortifica mucho que hablen de nosotros que digan cosas de nosotros y eso nos trae enfermedades insomnios depresión humillación 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 el que dirán nos interesa mucho lo que dicen los hombres pero no nos interesa mucho lo que dice Dios el que sondea nuestros corazones el que ve el profundo de nuestras almas no nos interesa mucho y a nosotros nos gusta mucho decir de los demás todos opinamos en la vida del otro pero se nos falta voltear y ver que tengo un papá flojo borracho y mujeriego que tengo una mamá así y asá que tengo dos hermanos así y así y asá se me falta ponerme en un espejo y verme que estoy chaparro orejón flaco y cajetudo nos falta entrar a esa realidad y cuando estemos conscientes de nuestra realidad seremos incapaces de opinar de nadie seremos incapaces yo me encuentro gente que me vio cuando yo tenía como 15 16 años no y para que les cuento yo era un modelo en ese tiempo era una belleza de muchacho delgadito alto y me encuentra ay pero que te paso porque engordaste tanto y es una vieja de así mira de 300 kilos la que me está diciendo me le quedo viendo yo bueno pero esta no se ha visto una vez fui a mi pueblo tengo esta anécdota fui a mi pueblo y allá en mi pueblo hay una que fue catequista cuando yo era niño y pues yo llegué ahora sí ya los años no pasan en balde güera despierta güerita y entonces pues que va llegando aquella mujer jorobada así miren parecía la de Nostradam y dice y como como me conocieron de chiquillo no me dicen padre me dicen Moisés ay Moisés pero que te paso dijo pero que burro estás pero y a ti que te paso le dije que te encorvaste toda se quedó calladita no volvió a hablar a veces es necesario poner a cada quien en su lugar para que reconozcan tenemos miedo también a que a la enfermedad ustedes aquí porque están por valientes o collones porque porque le tienen miedo a la enfermedad y cuando nos dicen que estamos enfermos uy se cayó el mundo y quien les dijo que no nos vamos a enfermar los hombres si desde Adán se están enfermando y muriendo y ustedes quieren permanecer como Chile en Vilagre le tenemos miedo a la enfermedad cuando es algo tan natural de la vida del hombre la enfermedad y por la enfermedad ofendemos a Dios vamos con la bruja con Walter Mercado con Madanza Azul se barre con huevo de guajolota se mete todo lo que le digan que se meta y se pone todo lo que se tiene que poner por la enfermedad un terror a la enfermedad tengo un hermano por ahí que dice yo no me hago exámenes nunca ¿por qué? le dije uy no dice que me vayan a decir que tengo algo pues mejor le digo así siquiera te controlas no, no, no mejor no saber ojos que no ven corazón que no siente es escollonera ¿no? es collonera hay que saber lo que uno tiene amén miedo a la enfermedad ciertamente yo te digo que Jesús hoy te puede sanar te puede sanar pero de que te vas a pelar de otra te vas a pelar eso no te lo puedo asegurar o dígame a ver ¿quién se va a quedar aquí? pues nadie y si el Señor te sana hoy ¿para qué te va a sanar? para que de este testimonio de que Jesús está vivo y tu enfermedad sirva para llevar a muchos otros a Dios amén sirva para llevar a muchos otros a Dios para eso miedo a la enfermedad y por el miedo a la enfermedad hacemos tantas tonterías estamos amargados la cara triste a ver volteen a verse unos con otros vean que cara tienen parecen guajolotes el 23 de diciembre que ya mañana nos van a rellenar de picadillo anda a decir venimos a sanarnos y este padre nos está convenciendo que nos muramos bien ¿qué otro miedo? a la muerte hasta santa la hicieron de tanto miedo que le tienen la santa muerte a la muerte la muerte no es un ente la muerte no es un ser la muerte es el paz amén ahí andan con la calaverota aquí colgada una persona culta que vea a otra con una muerte aquí inmediatamente va a pensar ese es un ignorante dice la palabra de Dios a ver aplauden al señor porque se están durmiendo me voy a bajar para quitarles el sueño y a las que estén dormidas las voy a despertar dice la palabra de Dios Cristo venció a quien entonces yo porque me voy a ir con la vencida yo me voy con el vencedor amén quien es el vencedor y los que andan con la derrotada y la palabra de Dios dice se levantarán los muertos de su tumba también nosotros la vamos a derrotar amén ya la derrotó Jesús también nosotros la vamos a derrotar y hay los que andan prendiéndole velas a la muerte y andan con la calaverota que cosas son esos brutos brutos de lo que son brutos amén tan lógica la reflexión Cristo venció a la muerte si o no esto porque anda con ello ustedes de los derrotados o de los vencidos vencedores miedo a la muerte siendo que en nuestra fe desde niños nos enseñan que la muerte es el paso a la vida eterna la muerte no es tan mala quien tiene a su papá que se le murió o su mamá o sus hijos o sus hermanos pues después de que te mueras allá van a estar ellos del otro lado esperándote así no es tan mala te vas a ir de aquí pero te los vas a encontrar allá después de la muerte te vas a encontrar a Jesús le tienen miedo a la muerte a ver quien le tiene miedo a la muerte usted le tiene miedo a la muerte collona quien se quiere morir ahorita no ahorita no mejor allá abajo porque si no espanta la cosa aquí la muerte es el paso a la vida eterna así que los hombres no debemos vivir con esos temores es tan corta nuestro paso aquí en la tierra que perdemos el tiempo lleno de miedos y de temores a que otra cosa le tenemos miedo a ver a que otra cosa a que no eso ya va con la pobreza a la palabra de Dios porque creen que ustedes no se la saben porque le tienen miedo porque no quieren leerla porque la palabra de Dios nos va a cuestionar nos va a enfrentar la palabra de Dios nos va a obligar a enderezar nuestra meta le tenemos miedo a la palabra de Dios le tenemos miedo a las ceremonias largas y grandes si aquí conmigo aguantan porque se quieren sanar pero si fuera el párroco de su pueblo ya se hubieran dado la parada y se hubieran salido y se hubieran largado por eso los aprovecho y los agarro hay aunque se hagan pipí en la silla miedo a la palabra de Dios miedo a la oración miedo a un retiro miedo a una noche de alabanza con el Señor quien se ha pasado toda la noche con el Señor alabándolo los demás les duele la cabeza me hace daño me mareo me puedo desmayar no te pasa nada hombre los del terremoto vivieron 15 días abajo de las piedras y no les pasó nada no podéis velar conmigo una hora dice el Señor no podéis velar así que si no conoces la palabra de Dios es porque le tienes miedo a la palabra de Dios no tienes tiempo para ella miedo a los sacramentos no para que me confieso nombre y si me regaña el Padre nombre y lo van a confesarse pues acuso Padre que he hecho cosas pues que no debemos que no podemos que todos así todo disfrazada la 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 confesión miedo a ser sincero a un encuentro verdadero con tu Dios todo disfrazadito hago su Padre que tomé cosas que no debía de tomar y que tomaste pues cosas y nada que el pelado se robó 20 mil pesos de su patrón y está diciendo que cosas un miedo a enfrentarse con Jesús y el que tiene a Dios no tiene miedo no tiene miedo usted cree que queda perdonado y usted va y le pide perdón al Señor y queda perdonado amén así que los miedos a los hombres nos hacen hacer muchas cosas por ejemplo vamos a volver a dar una repasadita por ejemplo por miedo a la soledad ¿qué hacemos? a ver díganme ustedes va a ser platicadita la humilía llévense este papelito a mí no me gusta a mí no me gusta dar malas noticias yo no sé quién les dijo que yo doy malas noticias ya se quedaron con ganas de saber qué mala noticia sí porque todos quieren sabérmelo la palabra de Dios la mala la mala noticia es que se les va a cobrar a cada uno de ustedes 100 pesos ahorita ay no les gustó no se crean bien a la soledad le tenemos miedo por eso encontramos tantas mujeres casadas sin estar enamoradas viviendo en el mismo techo con el enemigo encontramos tantos matrimonios frustrados que cuando se pelean lo primero que se sacan es la mamá que te mantenga tu madre que te mantenga la tuya y yo a veces no es que fomente no es que fomente el divorcio porque dice la palabra de Dios que hasta que la muerte lo separe pero qué triste debe de ser para una mujer o para un hombre haberse casado ilusionado con aquella persona y resulta que aquella luna de miel nomás duró tres meses y ya tengo veinticinco años mentándome la madre con él o con ella hay que ser muy triste eso sí o no ir marchitando la vida que Dios te dio te la dio a ti para que seas feliz te la dio a ti para que florecieras en ella y te uniste un pelado a una pelada y hay marchitándote 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 hay que ser triste debe de haber diálogo debe de haber un poquito morir uno de los dos un poquito bajarse del caballo más si ya tienen hijos así por la soledad los hombres tienen amantes y también las mujeres no se crean que no ellas también no cantan tan mal a rancheras también se echan buenos guapangos no se crean por miedo a la pobreza cuánta cosa se pierden amistades hoy en día no se puede prestar dinero a nadie si o no si usted va a prestar el dinero va a perder el amigo y el dinero si o no no se puede pedir prestado como camellia la tegana nunca más se supo nada yo tengo unos amigos en Monterrey voy a contarlo y de lo que me dan en los retiritos yo iba contando mi aborrito y tenía mi aborrito y un día de soncito le platiqué a la amiga y Gracias.